Y precisamente hablando de nuevos fichajes, nuevas incorporaciones, jugadores que podrían vestir de blanco el año que viene, vamos a hablar ni más ni menos que de las declaraciones de Benzema acerca de el que va a ser su nuevo compañero en la selección francesa y, quién sabe, si también en el Real Madrid. Me estoy refiriendo a lo que dijo ayer el jugador francés del Real Madrid diciendo que está deseando jugar con Mbappé porque entenderse con él va a ser tremendamente sencillo o tremendamente fácil. Obviamente es un grandísimo jugador y, bueno, Mbappé ya le había devuelto de alguna manera, ya se había referido a él como compañero diciendo que él siempre había querido jugar con los mejores y que, lógicamente, esto era una gran noticia. Así que, bueno, la verdad es que empiezan con buen pie porque Mbappé, cuando Benzema participó en la selección, no era nadie todavía o prácticamente nadie, empezaba a despuntar pero no era prácticamente nadie. La última vez que Benzema jugó con los Blues y, lógicamente, hoy es un gigante. Así que, claro, lo que el Real Madrid y el madridista medio estamos esperando es que esa compenetración no se vea solo en la selección francesa. ¿Qué estamos esperando? Y lo sabéis como yo. Estamos esperando que Benzema se compenetre perfectamente con Mbappé en el Real Madrid. Eso es lo que queremos. Y, además, dejadme que os diga que va a ser un año curioso porque, seguramente, verlos jugar juntos será un poco el aperitivo de lo que vamos a ver a partir del mes de agosto cuando Mbappé, seguramente, ya sea jugador del Real Madrid si nada lo impide. Nada lo impide, ya sabéis que todavía está el jeque y no hay que subestimarlo, no hay que tomárselo a Guasa, no hay que tomárselo a risa. Es algo que, lógicamente, no es un obstáculo, no es una chinita en el zapato, sino que es una roca. Pero, en cualquier caso, vamos a ser positivos y vamos a pensar que si tanto el jugador se quiere marchar como el Real Madrid, que ha tenido buen comportamiento con el PSG, puede, pues, lógicamente, lo traerá y jugará en el Real Madrid. Así que, bueno, ojalá que ocurra, ojalá que así sea, ojalá que podamos verlos jugar juntos tanto en la selección francesa como en el Real Madrid y que traigan muchos títulos al Real Madrid.